Hola amigos, son las 8 y 52 minutos de la tarde noche del lunes 17 de julio de 2023 y siguiendo con el serial de alimentación, semana de competición que hemos comenzado este mediodía siguiendo con este serial que nos llevará hasta el próximo domingo correr en Benazquer la vuelta al pico Cerler, pues hoy lunes por la noche vamos a enseñar lo que vamos a cenar lo que nos acabamos de hacer para cenar esta noche como habéis visto esta mañana hemos comido bocadillo, bocadillo frío pescado, atún con anchoas y una ensaladita de tomate hoy por la noche lo mismo, ensaladita siempre, si se puede olivas, esta vez de verde, esta vez de remolacha, esta vez con pimentón rojo bueno, un poquito de todo y para comer de caliente, madre mía que nos acabamos de hacer unos espagueti mascarelli, esto sí que es mío, esto sí que es original mío le he puesto ahí un poquito de bacon, un poquito de jamón, un poquito de chorizo un poquito de queso de dos clases y queso roquefort y queso manchego y luego bajo pues tenemos los espaguetis ahora lo mezclaremos todo con su tomate, con su cebolla bueno, un sofrito bueno, lo vamos a cerrar para que no se nos enfríe sacamos el tenedorito, lo dejamos aquí y de postre un yogur blanco, un yogur blanquito para beber agua agua fresquita, le pondremos sal a la ensalada, aceite de oliva, sal, un poquito de orégano bueno, esto también lleva un poquito de orégano lleva un poquito de orégano y un poquito también de albahaca ¿vale? como especias la verdad es que esto está de categoría esto es lo que vamos a cenar para tener energías para mañana gimnasia de fortalecimiento dura mañana toca darle caña a los músculos pero en Konishimen, que estamos en semana de competición hay que, dijéramos, tonificar, hay que hacer fuerza pero sin destruir mañana es gimnasia de construcción mañana es gimnasia de construcción y nos vemos mañana así allí fuera del polideportivo, del Espereres cuando terminemos la gimnasia en estos vídeos que grabamos allí en el coche, en el Clio mañana nos vemos allí hasta mañana, buenas noches